Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, esta declaración que el Ministro de Salud y Protección Social, Doctor Fernando Ruiz Gómez, en compañía de los Viceministros de Salud Pública y Prestación de Servicios, Doctor Luis Alexander Moscoso, y la Viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, acompañados del Secretario Distrital de Salud, Doctor Alejandro Gómez, y varios presidentes de las empresas de salud más importantes de la capital, harán un anuncio relacionado con el agendamiento de vacunas a los mayores de 80 que aún no se han inmunizado. Para no tener mayores preámbulos, damos la palabra al Ministro de Salud y Protección Social, Doctor Fernando Ruiz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo para el señor Secretario de Salud, para los Viceministros, para los presidentes de EPS e IPS que nos acompañan. El día de hoy queremos hacer un anuncio especial de algo que hemos analizado con la Alcaldía Mayor de Bogotá y dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación y los puestos de mando unificado que hemos venido realizando a lo largo de la semana pasada. Tiene que ver con la posibilidad de realizar agendamiento presencial, es decir, que las personas puedan concurrir autónomamente a lugares de vacunación, las personas mayores de 80 años. Esto con el fin de permitir el acceso a vacunación de aquellos que por alguna razón, por diferentes razones, no han podido vacunarse. Lo más importante aquí es enfatizar que en este momento para los mayores de 80 tenemos vacunas disponibles para absolutamente toda la población mayor de 80 de la ciudad y que por lo tanto esperamos que este proceso se haga de la manera más tranquila y que se pueda hacer concurriendo sin generar aglomeraciones. Señor Secretario, por favor, el anuncio. Gracias, señor Ministro. También le saludo de manera muy atenta a usted, a los viceministros y a las diferentes personalidades que nos acompañan. Viceministro, ministro, hemos avanzado de manera importante en la vacunación de las personas mayores de 80 años, así como del personal de salud. Este fin de semana, en ese caso, del personal de salud, iniciamos con segundas dosis ya de las personas que se han venido vacunando con la vacuna destinada a este grupo poblacional. Pero el anuncio hoy tiene que ver con las señoras y señores mayores de 80 años que aún no se han vacunado en la ciudad de Bogotá. Lo primero, ya lo dijo usted, señor Ministro, están garantizadas la totalidad de las dosis para todas las personas mayores de 80 años en la ciudad de Bogotá. Pero algunas personas no han sido llamadas por sus EPS, por sus IPS vacunadoras, tal vez por problemas en el número celular, en la actualización de datos, por cualquier razón. A partir del día de mañana, martes, vamos a empezar un proceso que lo hemos llamado pico y cédula. La misma metodología del pico y cédula, mañana es un día par, mañana todas las señoras y señores mayores de 80 años que aún no han sido vacunadas y que aún no han sido agendadas podrán acudir a las EPS vacunadoras de su red típica donde consultan o a la EPS vacunadora más cercana a su hogar y podrán ser vacunados sin ningún costo entre 7 de la mañana y 6 de la tarde. Pasado mañana, vuelve a ser un número impar. Entonces, las personas, nuevamente, mayores de 80 años, cuya cédula termine en un número impar, podrán acercarse de nuevo a cualquiera de la red prestadora de servicios de su EPS o a la EPS vacunadora más cercana a su hogar, a su sitio de residencia o donde le quede más fácil a la persona cuidadora. Y es que entendemos que algunos no han podido acudir porque no logran cuadrar los horarios. Durante toda la semana, vamos a estar con esta metodología del pico y cédula. Si usted ya fue llamada, ya fue llamado, ya tiene su agenda, no se preocupe, cumpla su agenda en el día, sitio y hora en que la tiene programada. Pero si por cualquier razón no ha sido programado, no ha sido llamado, si de pronto no pudo ir en la primera cita, a lo largo de esta semana, el martes los pares, el miércoles los impares, el jueves los pares, el viernes los impares, acudan a cualquiera de esos 465 puntos que hay en toda la ciudad de Bogotá. Por eso estamos reunidos todos acá, el sector privado y el sector público, las EPS, pero también las clínicas y hospitales que tienen puestos de vacunación. Lo que estamos tratando es de facilitar, entonces, la vacunación a todas nuestras personas mayores y poder terminar, ministro, en el curso de esta semana, como usted nos lo ha indicado, la vacunación de todo este grupo poblacional para poder arrancar con el siguiente grupo. Esa es fundamentalmente, señor ministro, la decisión tomada y el acuerdo al que hemos llegado en nuestra mesa territorial de vacunación en el Distrito Capital y que agradecemos muchísimo el apoyo que ustedes del Ministerio le da a esta iniciativa tratando de facilitar que todas nuestras personas mayores terminen el proceso de vacunación con su primera dosis en esta semana en la ciudad de Bogotá. Muy bien, señor secretario. Entonces, recomendaciones importantes. Vamos a tener pico y cédula para vacunación a partir del día de mañana hasta el domingo. Hasta el domingo, ministro. Vamos a hacerlo de manera ordenada, según el número de la cédula correspondiente con el número del día correspondiente. Y también dos recomendaciones importantes. Por favor, ir con un cuidador, no llevar más de un cuidador. Aquellos que están ya agendados cualquier día a lo largo de la semana siguen en su agenda y va a haber vacuna para ellos. No hay que precipitarse. Y también es muy importante ir lo posible al desayunado, habiendo comido, no hay necesidad para aplicarse la vacuna de no haber, de hacer ayuno. Simplemente la persona puede comer para poder llegar y tener su vacuna correspondiente. Entonces, queremos insistir, ministro, en dos puntos. Si ya tiene su agenda, no se preocupe, cumpla su agenda. No hay ningún problema de que no coincida con su número de cédula, absolutamente nada. Si su agenda está dada, atienda la agenda que le han dado. Pero también podemos vacunarles de aquí hasta el domingo. Si mañana su número termina en número par y mañana no puede ir, no se preocupe. Podrá serlo el jueves, podrá serlo el sábado. No hay necesidad de madrugar mañana a las seis, a las cinco de la mañana. Estaremos vacunando todo el día en todos los puntos hasta las seis de la tarde. Usted perfectamente puede acercarse a las diez de la mañana, a las once de la mañana, a las tres de la tarde, a las cinco de la tarde, que le vamos a estar vacunando sin que exista ningún problema. Acomode el horario de vacunación a sus facilidades y a las facilidades de la persona cuidadora que le debe acompañar. Esta noticia, este anuncio que estamos dando en el día de hoy, señor ministro, es bueno aclararlo, es para la ciudad de Bogotá. Rige para el distrito capital y por ende les estamos hablando a todas las familias de las señoras y señores mayores de 80 años que aún en Bogotá no han sido vacunadas. Una pregunta, señor secretario, ¿cómo sabe la persona en qué IPS podrá haber vacunación? Muy bien, ministro. Vamos a dar a conocer la totalidad de los puntos de vacunación de la ciudad de Bogotá en nuestra página web, Salud Capital. Pero también pueden averiguarla en todas las páginas de todas las empresas aquí representadas, de las EPS, de las clínicas, de las cajas de compensación. En todas ellas estarán no solo sus puntos de vacunación, sino los demás de Bogotá. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Una invitación a cuidarnos, a participar activamente, recordar que la vacunación nos protege, protege a nuestras familias y que es muy importante hacerlo. Si no lo hacemos, no vamos a derrotar al COVID. Por lo tanto, este es un propósito que todos en la ciudad debemos tener para poder avanzar. Hay vacunas para todos, hay posibilidad de que todos logremos hacerlo de manera ordenada y organizada, de manera que está en la iniciativa de cada ciudadano, de cada persona mayor de 80 y sus familias, apoyarlos para lograr esta vacunación que los protege y les puede salvar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Doctoras, doctores, muchas gracias. Gracias. Solo un comentario para adelante, 80 y más. 80 y más. Y todas las personas mayores de 80 años. De 80 o más. Muy bien. De 80 y más años. Gracias.